Y en la balanza pongo, ¿está Goffs? ¿Cabecea bien? Sí. ¿Y Barbieri tiene goles de cabeza? Sí. ¿Y bueno también? Sí. ¿Por qué no ilusionarse en la pelota quieta? 19, centro, ¡goooool! ¡goooool! ¡goool de Defe! Goffs de gol, gol de Goffs. ¿Por qué no ilusionarse en la pelota quieta? Le pegó uno que sabe, Fioreto la metió uno que sabe. De cabeza Goffs, 19, arriba el puntero, viene arriba 1-0. Cuando no la estaba pasando bien, defensores. Pero es un arma letal. La pelota detenida, y lo decía Martín, y uno contestaba. Jugadores importantes en el jugo aéreo. Por eso Atlanta tiene que estar, o tenía que estar muy atento. Y fue el primer palo esa pelota. De ahí aparece Goffs. Le gana a su marca. Coloca bien el brazo para que no llegue al balón. Y mete un cabezazo realmente impresionante, sin ningún tipo de duda. Sí, decime, Lea. Perdóname, Ruso. Tercer gol en el campeonato. Se va poder revalorás. Solo entrave a la pelota. Sé que, como en el campeón, está un ejército. Yo Juan 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 Juanzcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcazcaz contra la pelota de la pelota. Gracias.